Para muchos de nosotros, sin estar metidos en el ámbito bursátil, durante mucho tiempo la TAM era como el sueño, una empresa grande, siempre muy bien calificada como línea aérea a nivel latinoamericano e incluso mundial. La fusión de TAM significaba justamente una cantidad de sinergias que lo harían aún más eficiente y era como la gran aerolínea latinoamericana. La TAM, más allá del juego de palabras entre LAN y TAM, era Latinoamérica, Latinoamérica Networks, eran las grandes líneas de comunicación de Latinoamérica y de pronto nos estamos enfrentando a una compañía que está enfrentando estas situaciones que le permitan a los accionistas una pérdida increíble. Y ojo, que estamos hablando antes de la pandemia, que estamos hablando del año 2016. Sí, porque yo en el 2019, el gerente de finanzas en una junta, dice, debemos 8 mil millones de dólares. Es una porra de plata. Sí, claro. Y yo le dije, un momentito le digo, levanto la mano, usted está equivocado. ¿Cómo ves? Usted debe 8 mil y aparte de 4 mil millones de dólares más. No se engañe usted mismo, porque de acuerdo, no sistema IFRS, un sistema nuevo de contabilizar las cosas. Los leasing tienen que pasar, leasing de aviones, tienen que pasar a hacer deuda en el balance, porque si no te estás engañando tú mismo. Y por lo tanto, su dedo son 12 mil millones de dólares. ¿Cómo usted va a pagar 12 mil millones de dólares más los intereses vendiendo pasajes de low cost, que yo digo que es low ganancia? O sea, vendiendo pasajes a 30, 40 mil pesos. Descuéntale la tasa de embarque y se supone que no todos los aviones van a full lleno. ¿Cuántos ganan? ¿Qué dijo el gerente en hace minutos? No, nada. Nunca me respondieron nada, ninguna cosa. ¿Qué? ¿Qué ron? Entonces, perdón, yo me pregunto lo siguiente. LATAM, yo lo dejé en el 2019 en 12 mil millones de dólares. Con la pandemia a lo mejor se le incrementó la deuda. Lo más probable es que haya llegado a 13, a 14, no sé, actualmente. Yo le pregunté a la Junta de Ciudadanos cuánto debe la tasa y me dijo, no sé, no sé, no te puedo responder. Velo en los balances. Algo así me respondió. Entonces, supongamos que sean 14 mil. Y yo me voy a la analogía de lo que hace la dueña de casa o el dueño de casa. Que es muy fácil. ¿Cuánto tengo en el bolsillo? Entonces, yo digo, tienen 35 aviones de 340 aviones y el resto son arrendados. Estamos hablando de 305 arrendados. 35 son de propiedad de... De propiedad de ellos. De la TAM y los otros son arrendados. Cada avión que cueste 100 millones de dólares o 120. Algunos pueden costar más. Son 3.500. Ponle mil millones de dólares más por concepto de activos que tengan. Por ejemplo, hangares en Miami, hangares en Chile, hangares en otros lados, oficinas. 4.000. O sea, vamos a imaginar 5.000 millones de dólares. Pongámosle que la deuda desea 14.000. Réstale 5.000. Hay 9.000. 9.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Eso lo diría, me pregunto. ¿No se sabe de dónde viene ese margen? No sé. Esa alerta que hay ahí no... No sé. Nadie me ha podido explicar de la compañía una cosa así. De descuentos son 9.000. 1.500 que fueron transferidos a LATAM Finance en la isla Caimán. Igual. Entonces, o tuvieron una pérdida muy grande o algo pasa. ¿Qué rol tiene este señor que usted menciona, Roberto Albo, al mando de LATAM hoy? Está a cargo de LATAM. Él es el vocero, el que habla. Estaba en la junta. Porque también le pregunté en la junta, ¿qué pasa con el señor Cueto? Claro. No, no vino. Pero ¿cómo no nos da la cara? O sea, está la escuela, la compañía, estamos en Chapter 11 en Estados Unidos y una reunión y no nos da la cara. O sea, este señor Enrique Cueto sigue siendo el principal controlador. Ignacio, Ignacio Cueto. Y no aparece. Ignacio con Enrique. Claro, los hermanos Cueto. Y lo otro que, perdona, lo otro que yo legué y encontré después del incendio que se me ocasionó en mi empresa, me puse a investigar e investigar junto con mi abogado, que fuimos los que hicimos la demanda en el diciembre del 2016, en el 22 de abogado, juzgado civil. Acá está la demanda. La demanda es contra Lata Merlens, Enrique Cueto, Ignacio Cueto, Juan José Cueto, Ramón Eblen y Jorge Aguayo. Personalmente hacia ellos. Esa demanda está en la Corte Suprema. Pasó la primera instancia, pasó la segunda instancia. ¿En ambas favorable para usted? No. No. Es que en la primera instancia, yo tuve un altercado con los abogados y de repente sale el juez magistrado. Entonces le dicen, oigan, el magistrado, el cliente se arriesgó mucho. Yo lo quedo mirando al abogado como diciendo, ¿qué cree que esto es un casino? Pero, si uno invierte en una empresa por fundamento, no es una cosa de casino, de arriesgarse en una apuesta. Al azar. Al azar. Entonces el juez lo queda mirando y le dice, usted está equivocado, le dijo. Esto es mucho más sofisticado de lo que usted piensa. Entonces yo capté ahí que el juez había captado mi demanda y había entendido lo que yo le estaba mencionando en toda esta demanda. Bueno, se dio el minuto del cierre de la demanda y tenía que fallar el juez. Y de repente el juez no estaba. Lo mandaron de relator a la corte. Y otra persona, una persona joven, tengo entendido, de otro juzgado, toma la demanda y la resuelve. Y la resuelve todo en contra. Ni siquiera un punto a mi favor. Entonces, y la corte de apelaciones dijo que mi demanda era temeraria. Y yo dije, ¿temeraria de qué? Entonces yo digo ahora, ¿qué era la corte de apelaciones? Con todo este descalabro que tiene la compañía. O sea, ¿fui premonitor o temerario? Y ahora estamos en corte suprema esperando para cuándo ese... Tengo que esperar. Tengo que esperar porque yo no puedo entrar en un alegato. Claro. Y violar el chapter 11. Correcto.